Bienvenido. Este vídeo demostrará lo fácil que es la creación de paneles en UniCloud. Para comenzar a navegar por www.unitronics.io. Aquí uno puede registrarse o iniciar la sesión. Una vez que haya iniciado la sesión, use las opciones de navegación en la parte superior izquierda. Navegue hasta administración de dispositivos. Aquí se muestran todos los dispositivos definidos en la nube. Se agregan dos elementos de prueba a cada cuenta nueva con fines de aprendizaje. Para crear un panel, vaya a Editor de paneles. Crear un nuevo panel. Aquí asigne un nombre al tablero y seleccione sus propiedades. Usando los widgets en la parte superior, cree un tablero. Para comenzar un encabezado, seleccione el widget de texto. Ingrese el texto para el encabezado y seleccione sus propiedades estéticas. El widget de texto ahora está creado. Para mostrar la ubicación de los activos, use el widget de mapa. Elija los tipos de activos que le gustaría mostrar en el mapa. y se crea el mapa. Para informar información en formato de tabla, usar el widget de tabla. Seleccione el tipo de activo que le gustaría mostrar en la tabla y seleccione los datos de la etiqueta para el widget. Propiedades de activos y etiqueta de datos. Último valor. En datos y métricas, construya la estructura de la tabla. A continuación, las propiedades estéticas de la tabla, como el encabezado de la columna. Se puede agregar un símbolo dentro de la tabla. Colocar el símbolo después del número. Los colores de la tabla también se pueden cambiar, como el color del encabezado. El color del texto del encabezado. Se crea el widget de tabla. Para contar el número de activos, usar el widget de valor. Seleccione el tipo de activo, bomba, pump. Y los datos de la etiqueta. Contar el número de identificadores de activos. Datos agregados. Identificación del activo del lugar. En datos y métricas. Observe que la cuenta es 2. A continuación, las propiedades estéticas del widget. Tamaño del valor de un símbolo. Y colores. El widget de valor está completo y muestra el número total de activos. Para mostrar el consumo de energía de las bombas, en formato gráfico de barras, use el widget de columnas. Elija el tipo de activo. Y las etiquetas de datos utilizadas para el widget. Para mostrar la potencia de consumo por día, elija datos agregados. Agrupar los datos por fecha y hora. Esto se puede hacer a diario. El consumo de energía en datos y métricas. Esto puede ser la suma. Para mostrar el valor de una semana de datos, seleccione filtros y filtrar por fecha y hora. Es la semana pasada. A continuación, las propiedades estéticas del widget de columna, como el tipo. Barra, línea o área. Ancho de la columna. Lugar de la leyenda. Oposición. Y se crea la columna. En cuestión de minutos, el tablero está completo. El panel aún no está activo. Debe publicarse. Navegar a mis paneles. El tablero completado está ahora. Es el tablero principal. Gracias por participar. En este momento, le animamos a que visite Unicloud, cree una cuenta y cree su primer panel.